Es José Benito Gómez Velasco, miembro e integrante de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México con presencia en el estado de Chiapas. Primeramente, quisiéramos agradecerle a los medios de comunicación por las facilidades que nos dan. A la vez también queremos refrendar el compromiso y la solidaridad con la compañera periodista Liz Leite por la agresión que sufrió por parte del Secretario de Salud del estado. También queremos externar como trabajadores de la salud nuestras condolencias al pueblo de Chiapas, a quienes hayan perdido algún familiar y a los familiares de los propios compañeros que han fallecido en esta pandemia. A continuación les voy a dar a conocer el pronunciamiento que tenemos hoy. Decirles que hoy, primero de julio, se está llevando a cabo una actividad a nivel nacional. En este momento los compañeros de la Unión Nacional con representación en la Ciudad de México también, hay 11 estados que ya se empezaron a manifestarse desde el día de hoy a partir de las 8 de la mañana y continúan. El pronunciamiento es el siguiente. Tuxtra Gutiérrez, Chiapas, 1 de julio de 2020. A la población en general, a los trabajadores de la salud, a los medios de comunicación. Ante la actual pandemia provocada por el COVID-19, el pueblo de Chiapas vive la deficiencia e ineptitud del sistema de salud, tanto a nivel estatal como federal, así como de sus diversas carencias que han derivado en su colapso, todo ello provocado por la corrupción arrastrada en administraciones pasadas. Nuestras instituciones han venido deteriorándose desde hace décadas. Los saqueadores llegan por periodos de seis años y se van. Sin embargo, los trabajadores aquí seguimos en resistencia y trabajando incluso bajo protesta. Los trabajadores de la salud nos reconocemos como profesionales y humanistas con una gran responsabilidad hacia el pueblo trabajador y a los derechohabientes del país que nos confieren lo más valioso que poseen, su salud y sus vidas. Dicho compromiso ha quedado de manifiesto en todas las situaciones que por diferentes motivos la Nación nos ha demandado y que con trabajo, esfuerzo y amor a nuestra profesión hemos sacado adelante. A pesar de las carencias de recursos materiales y humanos, al no tener las plantillas cubiertas como lo marcan las normas oficiales mexicanas en cuanto a material e insumos inapropiados y de mala calidad. Por ello, la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México y los trabajadores de la salud del Estado de Chiapas manifestamos nuestra inconformidad por la adecuada atención a dicha pandemia, manifestada con la falta de equipo adecuado de protección para el personal, insumos tanto en hospitales como en unidades médicas de primer nivel, pruebas reactivas para COVID-19, protocolos para la atención, incurriendo con ello en el incumplimiento de garantizar el derecho al acceso a la salud de la población, como lo marca nuestra Carta Magna en el artículo 4º constitucional. Muestras de ello son las manifestaciones de los profesionales de la salud en diferentes hospitales en las ciudades de Palenque, Tonalá, Comitán, Ococingo, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Pichucalco y Tuxtla Gutiérrez, donde se han denunciado y exigido a nuestras autoridades la dotación de equipos de protección e insumos para la atención de pacientes con COVID-19 y otras patologías que se presentan, esto con la finalidad de evitar contagios y muertes entre el personal sanitario. Pedimos a las autoridades se garantice la seguridad del personal de salud por los hechos ocurridos en la localidad de Benemérito de las Américas del municipio de Las Margaritas y Venociano Carranza, unidades pertenecientes al IMSS y a los hospitales básicos comunitarios de Villalarroses y la Reinsar, unidades pertenecientes a la Secretaría de Salud que desafortunadamente fueron vandalizadas. Hacemos de conocimiento de las condiciones en que nos encontramos los trabajadores del IMSS de Tapachula, adscritos al Hospital General de Zona Nº 1, Unidad Médica Familiar 1. Las autoridades de la institución han violentado el derecho de los trabajadores contenidos en el artículo 1, 14 y 16 constitucional, han cambiado el centro de descripción a los trabajadores sin la voluntad escrita de los trabajadores en los tarjetones de pago y ahora pretenden que el trabajador firme una cédula de reubicación en donde el mismo trabajador es quien solicita el cambio al nuevo hospital, que es público-privado, mismo documento que es ilegal y que no se encuentra inserto en nuestro contrato colectivo de trabajo, en su cláusula 2, reconoce dos figuras jurídicas, el instituto y el sindicato. No existe la figura del patrón particular y el nuevo hospital general de Zona 1, Nueva Frontera, es una función pública-privada, al trabajador en ningún momento se le tomó en cuenta si queremos pertenecer a un patrón particular. Es por ello que se han realizado manifestaciones para alzar la voz a estas violaciones. Asimismo, damos a conocer que se ha informado a las diversas autoridades sin tener respuesta alguna. Hacemos un llamado a todos los trabajadores de la salud, Secretaría de Salud, IMSS, ISTE y STECH, en mantenernos de pie y en unidad para enfrentar la pandemia que aún aqueja a nuestro Estado. A la vez, reconocemos la labor que realizan cada uno de ellos. Hoy, primero de julio, a dos años del mandato del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, solicitamos su intervención a la problemática de salud que enfrenta nuestro Estado, por lo que le recalcamos el decálogo de la Unión de Trabajadores por la Salud de México, que se le hizo llegar el día 29 de mayo del 2020. ...y resolver la problemática laboral. Aumento del Producto Interno Bruto de la Salud del 2.8 al 5%. Cese inmediato de la persecución, represión y hostigamiento laboral de cualquier autoridad. Pacificación a todos los trabajadores de salud, incluyendo a aquellos que fueron contratados por la pandemia COVID-19. Solicitamos de dote a cada trabajador de la salud que esté en contacto directo con pacientes COVID-19, equipos de protección personal de calidad, de acuerdo a las disposiciones de la OMS y OPS, revisión y atención sanitaria a las áreas que sean necesarias, el reconocimiento en el trabajador de salud en caso de haberse contagiado de COVID-19, la incapacidad o muerte como riesgo de trabajo, conteo e identificación real de todos los trabajadores de salud fallecidos en esta contingencia sanitaria, auditorías en las reconversiones hospitalarias y compra de insumos derivados de la contingencia sanitaria COVID-19. Fin de todas las Afores. Vamos por un régimen de jubilación más justo. Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México. Aquí decirles a los medios de comunicación, ahorita les vamos a dejar, ya se tuvieron dos mesas de trabajo con las autoridades federales, tanto en el IMSS como en la Secretaría de Salud, y que sin embargo no hemos tenido respuesta alguna. Aquí tenemos el pronunciamiento que se hizo entrega el 23 de mayo, aquí, y ya tiene conocimiento tanto Presidencia de la República, el Secretario de Salud, el Director General del IMSS, el del Issste, la Secretaría del Trabajo, Derechos Humanos, el Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, del IMSS, del Issste, y, como les comentaba, ya se tuvieron dos reuniones, una con el IMSS, y aquí está la minuta, y también tenemos una minuta ya celebrada con la Secretaría de Salud Federal, porque aquí hay que dejar algo en claro. Ha habido represión de parte de las autoridades. Hoy, precisamente, estamos aquí un grupo muy pequeño, pero con el compromiso de decirle al pueblo de Chiapas que exigimos se garantice el derecho, el acceso a la salud. Son alrededor de 23,905 trabajadores de la Secretaría de Salud, únicamente. Y no hemos tenido ninguna respuesta de ninguna autoridad. Se espera que en próximos días se tenga una reunión en la Secretaría de Gobernación para darle cumplimiento, porque pareciera que nada más somos escuchados, pero no tenemos ninguna respuesta. ¿Cuál es el panorama? Gracias.